¡Felices vacaciones! ¡Se pueden ir! ¡Felices vacaciones! ¡Se pueden ir! Excepto vos, Valencia ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque te quedaste a supletorio, tienes que ir a clases de verano, nivelarte en materias, hacer de conserje por vándalo y además me caes mal Valencia, ¿puedo firmarte la camiseta? T.U.M. lindo, nos vemos el próximo año, besos Julia Gracias Mira que dejar que te rayen toda la camiseta, tenía que servirte hasta el año próximo carajo Pero es una costumbre de fin de año Costumbre, costumbre, al menos revisa las pendejadas que te ponen Porfa, no vuelvas, pues la tabla es caca Bueno, al menos me escribió Chao matemáticas, chao física, chao química Me libré de ustedes materias y huevo Chao química Al fin me liberé de ustedes materias y huevo ¿Qué haces? ¿Por qué quemas mis libros? Porque yo perdí el año y no puedo comer los míos Pendejo, yo también perdí el año ¡Bien! Terminó otro juego Esto de caerse jugando en la madrugada ha sido bien chávere Esto de jugar en la madrugada es bien chávere Oye, ¿no nos estará viendo el guagua? ¿Será? No, tranquila Mañana tiene clases Está dormido ¿Qué clase está en vacaciones, idiota? Ah, cierto, no A ver, comprobemos ¡Raúl! ¿Estás despierto? ¡Raúl! Pues no escucha nada Ahora sí, hagamos darle el chivito Ya, 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 ya Eres mi amor de verano Y tú mi amor de toda la vida Ya nada, ya tocó pulir el mazo Domenica María, te amo Y yo a ti, escapémonos juntos Eres pasión a paja ¡Nos vamos a ir de vacaciones a un lugar increíble! ¡Nos vamos a ir de vacaciones a un lugar increíble! ¡Excepto tú, mijo! No me digan por qué tengo que lavar los platos Arreglar la sala ¡No, pendejo! Porque te quedaste en supletorios Tienes que tomar la escuela de verano Te toca... ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Primo! ¡Vente, mijín! ¡Ya te calenté el agua! ¡Ay, esto no podría ser peor! ¡Que hasta tiene jacuzzi! ¡Qué buen pedo, hue... ¡Ay, qué pereza tener pereza! ¡Ojalá ya empezaran las clases! ¡Ya lo pensé! ¡Mejor no quiera volver a clases! ¡Es hora de leer las notificaciones! Lesslie Chan dice Faltó el fantasma, el que nunca comenta, solo lee Papu Es que es fantasma, no se ve Ja, ja, eso no lo vieron venir, no, pendejo Añazgo Sport Channel No entiendo cómo pueden poner una situación real de esa manera Ja, ja, genios con IQ2000 Saludos, corazoncito al final ¡Qué linda! No se olviden de ver nuestros videos, bajarse la app De activar la campanita para las notificaciones No quieren Yerbalife ¡Mmm! 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 ¡Mmm!